Buenos días, señorías. Presenta Izquierda Unida Verdes una iniciativa en la que pretende que se elabore un plan de acción social que contemple medidas extraordinarias para el acceso al empleo, obtención de vivienda y garantía de ingresos mínimos a aquellas personas que se encuentren en situación de empobrecimiento y exclusión social. La comunidad autónoma de la región de Murcia tiene competencias en materia de asistencia social dentro del marco jurídico que establece la propia Constitución española en su artículo 148 y también por el propio Estatuto de Autonomía que atribuye a nuestra comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de bienestar y servicios sociales y a la Ley 3.2003 del año 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la región de Murcia. Por lo tanto, la responsabilidad de garantía de protección a los colectivos más vulnerables en nuestra región depende del Gobierno. Lejos de cumplir, sin embargo, con sus responsabilidades a lo largo de estos años, se ha debilitado de forma importante la red pública de servicios sociales. Se ha transformado también el propio modelo, basándolo todo en la contención del gasto social y el impulso del sector privado. Ni siquiera en la época de bonanza económica esta región gozaba de buenos datos en materia de pobreza y exclusión social. Sin embargo, no se ha legislado nada. Se prometió en el programa electoral del Partido Popular una nueva ley de servicios sociales que aún estamos esperando. No se ha presentado ni un solo plan de lucha contra la pobreza. En 2009 se anunció un plan para la inclusión, siendo entonces consejero el actual delegado del Gobierno. ¿Dónde está ese plan de lucha contra la pobreza anunciado en el año 2009? Tampoco se ha elaborado el plan de servicios sociales de la región de Murcia. Y así podríamos continuar. El desarrollo del reglamento de la renta básica, a pesar de los requerimientos que incluso ha llevado a cabo la propia defensora del pueblo, pues no se han cumplido. Ya han pasado ya siete años desde dicho requerimiento. Ni una sola medida de carácter urgente ante la situación límite de muchas familias de la región de Murcia. Si hiciésemos una comparativa a la evolución del presupuesto desde el año 2010 hasta el año 2014, por no remontarnos al año 2007, podremos constatar cómo en todos y cada uno de los programas de la Consejería de Política Social, del Departamento de Política Social, de los distintos programas de Política Social, ha habido disminuciones significativas, disminuciones muy sensibles del presupuesto, y todo ello en un contexto de incremento de la pobreza de la exclusión social. En la preparación del primer programa europeo de lucha contra la pobreza, en el año 1984, el Consejo Europeo adoptó la siguiente propuesta de la comisión, que amplía tanto el ámbito subjetivo de la pobreza como la extensión de los recursos, al tiempo que sustituye el concepto de estilo de vida por el de nivel de vida. Pobre, cito literalmente lo que decía el Consejo Europeo en su programa de lucha contra la pobreza, pobre se refiere a aquellas personas, familias y grupos de personas cuyos recursos materiales, culturales y sociales son tan limitados que quedan excluidos de las pautas de consumo y las actividades que componen el mínimo nivel de vida aceptable en los estados miembro en que viven. Fin de la cita. Una de las consecuencias más trágicas de la crisis es el proceso de empobrecimiento de amplias capas sociales, que no solo han visto disminuir su nivel y calidad de vida, sino que se han situado en el umbral de la pobreza y la exclusión social. Hay que hacer, en primer lugar, una referencia al informe del propio Consejo Económico y Social, que en su memoria del año 2011 pide blindar el gasto social para evitar más pobreza. Hay que evitar que se hagan crónicas las desigualdades y se produzca un empobrecimiento mayor de la sociedad. Lejos de seguir esta recomendación, el Gobierno regional ha ido recortando más en política social, sanidad y educación, lo que se traduce en un claro y evidente empeoramiento de las condiciones de vida de la población y un aumento de la desigualdad y el debilitamiento del estado del bienestar, como así han puesto de manifiesto las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, así como los informes de distintos organismos oficiales. La pobreza es un problema sin duda alguna importante y por eso hemos podido constatar cómo en los últimos cinco años se han producido en la región más de 16.000 ejecuciones hipotecarias, una por cada 840 habitantes. En el último trimestre de 2011 aumentaron un 417%. Los desahucios en perspectiva son más de 2.000 y la previsión es su continuado aumento por la crisis laboral. La población en riesgo de pobreza y exclusión no para de aumentar y los datos que aporta la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión son escalofriantes. Según el nuevo indicador europeo agregado, en la región de Murcia se alcanzó en el año 2010 el 36,3% de la población en riesgo de pobreza y exclusión, casi medio millón de personas. La segunda mayor del país, un 11,6% por encima de la media estatal. Solo en un año, del año 2009 al año 2010, la población que sufre privación material severa saltó del 6,3% al 15%. Las personas bajo el umbral de la pobreza, según renta, era casi el 30% en el año 2010, creciendo cinco puntos respecto del año 2007 y alejados en un 8,5% de la media española. Con esta realidad y con la aplicación del principio de recortes que se ha impuesto el Gobierno en todas las Administraciones, disminuyendo de manera significativa los presupuestos para la política social, eliminando prestaciones sociales, ayudas periódicas a familia, renta básica, dependencia, comedores escolares y un largo etcétera, para salir de esta crisis, lo único que se ha conseguido es que esta situación de pobreza y exclusión llegue a términos casi impensables, generando problemas alimenticios en nuestra región. Problemas que se traducen en no poder acceder a alimentos, comprar productos de menor calidad, eliminar productos básicos de las dietas, la propia pobreza energética, hambre, en definitiva, situaciones en las que incluso niños de la región de Murcia, que se encuentran en situación de pobreza, solo pueden alimentarse una sola vez al día. Una situación realmente dramática y una desigualdad que, contrariamente a lo que se piensa desde determinados criterios puramente economicistas, neoliberales, según los cuales lo importante es la contención del déficit, el control de la deuda, lo único importante, lo único fundamental, por encima de cualquier cosa, no tienen en cuenta, sin embargo, que la propia desigualdad genera un incremento considerable de la situación de crisis, haciendo que ésta, en muchas ocasiones, se convierta en una situación estructural. Son muchos los teóricos economistas que han demostrado que la desigualdad genera situaciones de mayor pobreza y de mayor dificultad para poder salir del atolladero, para poder salir de la crisis. Mientras que las situaciones de igualdad social lo que hacen es, precisamente, todo lo contrario, facilitar y propiciar una salida mejor de la crisis, aparte de una salida ética y una salida en la que se tiene en cuenta la igualdad social. No es lo mismo afrontar la crisis entre todos de manera repartida, como puede haber ocurrido en otras épocas, en los años 90, por ejemplo, en los países escandinavos, donde se afrontó una situación de crisis, también bancaria, y, sin embargo, se hizo de forma inteligente y se hizo desde unos condicionamientos que no eran los de los países del sur y, particularmente, de nuestro país, de situación de desigualdad, con una igualdad considerablemente mayor, consiguieron salir de una forma mucho mejor de la situación de crisis. Por eso, ante la urgencia y ante la situación de emergencia en la que nos encontramos, no creemos que, más allá de que se puedan plantear estrategias o se puedan plantear propuestas de calado temporal que vayan más allá de lo inmediato, que, sin duda alguna, pueden ser interesantes, en las que incluso se puede subsumir la propia propuesta que traemos aquí. Aquí lo que estamos planteando es un plan de acción urgente, inmediato, de acción inmediata. Hace falta atender a las personas y eso es lo prioritario. Por eso, planteamos esta iniciativa con el fin de que la política sea útil, la acción política sea útil y atienda fundamentalmente, principal y prioritariamente, a las personas de nuestra región de Murcia que lo necesitan. Por eso, planteamos esta acción, que creo que es la más importante que se pueda plantear de todas las que se ha planteado. Muchas gracias. Gracias, señor Bufante. Gracias, señor presidente. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Rosic.